En este video, atrapamos al payaso asesino. En este momento, vamos a atrapar al payaso asesino. ¡Vamos, Carlito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo, Belú! ¡Ven, ven! Le preguntamos si tiene un micrófono. Bien. Chicos, acá Belú puso, tienes un micrófono. Eso es lo que le vamos a decir al payaso. Carlito se entrena para enfrentarse al payaso. ¡Aca no volverá a entrar ese payaso asesino! Ya cerré esa ventana y ahora lo que voy a hacer es practicar para darle su merecido. ¡Dale su merecido! ¡Dale su merecido! Esto le quiero dar al payaso, chicos. Tengo mucha impotencia después de que le haya hecho daño a mi novia y a mi hermanito. Entonces, dale todo su merecido con toda su fuerza. ¡Ah, papo, papo! ¡Esperate, esperate, esperate! Carlitos, Carlitos, espérate, espérate. Si tú te sacas de esa manera, si tú te sacas, no te vas a saber controlar. Y capaz que va a salir muy mal tu plan. ¡No escuches a Belú! ¡Dale su merecido! ¡Buena, Superisa! ¡Él es mi hermanito y su hermanito también! ¡Así es, Belú! ¡Tengo que estar sacado! Bueno, pero tenés que estar sacado cuando ya lo tengas. Primero lo tenés que tener. ¡Superisa, calmate vos también! ¡Pará, pará, 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 pará! ¡Chocala! ¡Dame un abrazo, Superisa! ¡Ay, no, no, no! Bueno, así se quedan abrazados porque, la verdad, yo no puedo creerlo, chicos. Mira, Belú, para que me entiendas por qué estoy así sacado, agarra tu celular y mira el momento que el payaso les puso algo acá en la boca. Miren esa parte del video, Superisa y Belú. Ahí fue cuando puso esa nota. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Qué haces? Y ahí a Superisa ya lo había atacado y a ti también te puso algo en la cara, por eso. No te puedo creer, ¿cómo nos hizo eso, Carrito? ¿De dónde salió? Sí, por eso, o sea, fue una estrategia de él. Abrió la ventana, se metió, se escondió en la cocina y cuando yo pasé por ahí, él estuvo con ustedes a solas. ¿Me entiendes? Yo no me acuerdo de esto. Claro que no, porque eso fue muy tóxico, Belú. Pero, por eso estoy un poco sacado y también necesitamos la ayuda de todos ustedes, chicos, en estos videos y en los próximos que vienen, porque juntos somos más fuertes. Y para eso, yo tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa para todos ustedes, para ser mucho más fuertes. Vengan para acá. Y acá está el cartel de comentarios, chicos. Qué bueno que haya vuelto este cartel de comentarios, porque ya lo habíamos implementado hace un tiempo, pero ahorita volvió con todo el poder. Y volvió también con acá a Superiza, también va a estar pegando los mejores comentarios. Les vamos a explicar cuántos comentarios vamos a pegar acá y van a ser dos comentarios a los que se suscriben a mi canal, al canal de Superiza y al canal de Belú. Y también, muy importante, chicos, tienen que dejar like a todos, todos los videos. Exacto, vamos a estar colocando los dos mejores comentarios de cualquier video de Carlitos en la cartelera. Así que tienen que ir corriendo a dejarnos sus mejores deseos, a dejarnos ideas también, porque a veces en los videos preguntamos que nos apoyen con ideas o con comentarios. Así que nada, vamos a estar muy pendientes de los comentarios para que también aparezcan en el cartel, chicos. Y sí, Superiza también va a pegar, lo vamos a cargar y vamos a llenar todos esos comentarios de todos ustedes. Así que ya saben, lo que tienen que hacer es suscribirse a mi canal, al canal de Superiza y al canal de Belú. Dejar buenos deseos para todo el Team Carlitos en los comentarios. Y nosotros nos vamos a encargar de elegirlos a los mejores dos por video. Así que chicos, empieza hoy mismo el cartel de comentarios. Y vayan abajo a escribir todos los comentarios que ustedes desean. Corran, corran. Chicos, dale like y suscríbase. Belú, ¿ya tienes la nota bien? Sí. Chicos, acá Belú puso, tienes un micrófono. Eso es lo que le vamos a decir al payaso, a este nuevo payaso, ¿no? Sí, porque la verdad yo creo que está siendo como un poco obligado a hacer lo que está haciendo, de venir a atacarnos y esas cosas, porque... Tengo una idea. ¿Qué pasó? Que tenemos que atrapar a ese payaso. ¿Qué? Tenemos que atraparlo. ¿Atrapar al payaso? Chicos, ustedes que están de acuerdo con Superisa que tenemos que atrapar sí o sí a ese payaso. Si están de acuerdo, tienen que dejarlo en los comentarios ahora mismo. Es la única opción de averiguar si es un payaso que realmente nos quiere hacer daño o si está obligado a hacernos lo que nos está haciendo. ¡Carleto! Es la mejor idea. Puede ser, ¿eh? Yo creo que Superisa tiene razón en este momento. Puede ser, chicos. Ustedes dejen los comentarios. Vamos a estar leyendo todos esos comentarios y vamos a atrapar a ese payaso. Sí, tenemos que averiguar si ese payaso es un impostor o no. Así será. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? No, 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 no. ¿Cómo entró ese payaso? ¿Qué dije? Mira lo que hace. ¿Qué quieres? Espera, 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 espera. ¿Cómo entró el payaso? Las ventanas de allá. Maldita sea. Nosotros nos olvidamos que ellos se teletransportan a veces. Pero creo que es por la ventana. ¿Por qué entró? ¿Qué son los baños? Los payasos no tienen poderes. Pero Superisa, eso sí, algunos payasos sí tienen poderes. Pero este payaso me sorprende. ¿Qué pasa, payaso? ¿Quieres hablar con nosotros? ¿Hizo así? No puede hablar. Sí, sí, eso lo vamos a mostrar. Ok, payaso, tranquilo. Acá te vamos a mostrar algo y léelo, por favor. Pero payaso, di algo. Responde, di algo. ¿Qué sirve? Con ese payaso eso no sirve. Melo, ya sé. Escribe una nota ahora mismo y vamos a citarlo en el parque y vamos a hacer el plan de Superisa. Vamos a atrapar ahora a este maldito payaso. Bueno, está bien. Voy a escribirle que lo esperamos en el parque en 20 minutos, que tenemos que darle algo. ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, maldito payaso! ¡Deja eso! ¡Maldito payaso! ¡Eh, payaso tonto! ¡Deja eso! ¡Eso es de mis gatos! ¡Eh! ¡Maldito payaso! ¿Acaso te gustan los juguetes de gatos? Chicos, este payaso está loco. Está jugando con todo lo de los gatitos. ¿Ya está? Sí, ya está. Le puse. A ver. Tenemos algo para ti. Te veremos en el parque en 20 minutos. Se está jugando ahí con todo el gato. Chicos, este plan se merece muchos, pero muchos likes. Así que todo el mundo ahora que está viendo este video, dejen muchos likes porque vamos a atrapar a ese maldito payaso. Este payaso parece un gato jugando. Esa es Superisa. Esa es Superisa. Tiene razón porque está jugando con juguetes de gatos. Pero lo importante es que en 20 minutos tenemos una cita con este payaso en el parque. Pasa, y vuelve. ¡Ey, payaso! Tranquilo. Ven. Solo estamos para hablar. Quiero entregarte algo que hicimos los tres. Es un mensaje para ti. Pero acá está. Confía en nosotros, payaso. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! Toma, toma. ¡Muy tu payaso! Carlitos. ¿Se fue? Sí. Pero tenemos que confiar en que va a ir al parque. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, su prisa. No está. Ya no está. Mira, Bilu. ¿Viste? Esa ventana estaba abierta. Por ahí debe haber entrado. Exacto. Pero bueno, ahora vamos a prepararnos y vamos al parque. Y a 20 minutos tenemos que ir al parque. Vamos, vamos a prepararnos. Miren, chicos, ahí está el payaso y está en el punto, en el parque. Donde dijimos que nos espere. Mira, mira. No podemos ir así. No podemos ir en una. Tenemos que esperar un ratito. Y está con el cartel, con la nota que le dijimos. Pero, ¿entonces cómo? ¿Vamos así en una o vamos de a uno? No, yo voy a ir. Yo voy a ir. No puedes ir solo. Pero bueno, su prisa que me acompañe. Tú grabas. ¿Ok, chicos? Porque en este momento vamos a atrapar al payaso asesino. Así que yo voy a ir, Bilu. Tú me grabas desde acá. Ven, 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 ven. Ya. Ven, su prisa. Vamos, vamos. Lo tengo, lo tengo, el payaso. Lo tengo, lo tengo. Ya, Bilu. Tengo al payaso. Vamos, Carlitos. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo, Bilu. Ven, ven, ven. Vamos, vamos, vamos. Bilu, vámonos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Chau.